Dos metros la distancia a recorrer. Alguien molesta allí. Se dio la salida Jim Ballio. Salió última del partidor automático. Rápidamente Cameron. Se va a la punta en el segundo lugar. Se le acomoda por la parte interior a Iris Lady. En el tercero a cuerpo y medio. Viene avanzando Issa Chama. En la parte de la afuera está New Page. Después viene avanzando por dentro. Essa Coordinated Cameron con dos cuerpos. Su compañera de cuadra sale a buscarla. Issa Chama en el tercero va quedando a Iris Lady. En el cuarto lugar New Page. 23-3 cuando faltan 600 Cameron. Con dos cuerpos y medio. Tres cuerpos. Issa Chama está en el segundo. En el tercero viene avanzando New Page. Después por la parte interior va quedando a Iris Lady. Adelante está Cameron. Issa Chama sigue en el segundo. New Page en el tercero con el SAC Coordinated. Entraron en la recta final. Adelante se mantiene Cameron. Con cinco cuerpos. En el segundo está su compañera de cuadra Issa Chama. Adelante está Cameron. Está brincando Cameron. Mantiene diez cuerpos. En el segundo está Issa Chama. En el tercero. Viene avanzando el SAC Coordinated. Gana fácil Cameron. El segundo para Issa Chama. El tercer lugar es estrecho. Entre Yemba y allí. Sobre el SAC Coordinated Mediática. En el último puesto. Iris Lady. Doscientos metros. La distancia a recorrer en la última. SIT. Y un la salida salió. Última. Reggie Girl. Rápidamente por la parte de afuera. Cameron. Se va la punta por un cuerpo. En el segundo. Gali Gaire. Pero el tercero va quedando por la parte interior. Yemba y allí. Cuando faltan novecientos cincuenta metros. Está huyendo Cameron. Mantiene cinco cuerpos. En el segundo. Gali Gaire. En el tercero. Esa Coordinated. Afuera va quedando Yemba y después va quedando Mediática. Veinticuatro uno. El primer cuarto de milla Cameron. Mantiene cinco cuerpos en la delantera. Gali Gaire. Está en el segundo. Esa Coordinated. Moviendo en el tercero. En el cuarto. Va quedando Yemba y allí. Adelante está Cameron. Cuando faltan quinientos metros. Tiene siete cuerpos en la delantera. Segundo. Va quedando Gali Gaire. Que se está abriendo en el tercero. Y avanzando. Esa Coordinated. Adelante se mantiene Cameron. Mantiene la delantera por diez cuerpos en el segundo lugar. Está Gali Gaire defendiendo esa posición. En el tercero. Esa Coordinated. Afuera Mediática. Adelante está Cameron. Está brincando Cameron. Con quince cuerpos en el segundo lugar. Está Gali Gaire Mediática en el tercero. Adelante fácil Cameron. La ganadora Gali Gaire llega segundo. Mediática en el tercero. Después es SAC Coordinated. Más atrás de Kai Pellet. Y en el último lugar. Jim Value. Que estén tranquilos. Acomodan a Catira Bellamanía. Se dio la salida. Ya pestañeo. Salió última. Rápidamente por la parte del medio. Cameron. Champagne Road. Catira Bellamanía. Se le viene acobrando por la parte interior. Reina Morena. Después va quedando Flor Padilla con Ron Baby. Afuera está Elástica. Adelante se va por una cabeza. Cameron por una cabeza. En el segundo lugar. Catira Bellamanía. Se viene avanzando en el tercero. Afuera la Reina Morena. Ron Baby con pestañeo. Adelante se va siempre Cameron. Segundo va quedando Reina Morena. 23-4. El primer cuarto de milla. En el tercer puesto. Viene avanzando por la parte interior. Catira Bellamanía. Afuera. Viene acomodándose. Pestañeo. Adelante está Cameron. Mantiene la delantera con tres cuerpos. En el segundo la Reina Morena. Catira Bellamanía. Flor Pálida. Y afuera va quedando pestañeo. Entraron en la recta final. Cameron mantiene la delantera. Con cinco cuerpos. El segundo es diputado. O la parte del medio Flor Pálida. Adentro está Catira Bellamanía. Afuera está Pestañeo. Adelante está Cameron. Está despreciando la agrupación. El segundo lugar lo mantiene Flor Pálida. Gana fácil Cameron. Flor Pálida llega segundo. Catira Bellamanía tercero. Después llega Pestañeo con Ron Baby. En el último elástica. Recorrer. El güey la está observando con la mano en el botón. Se dio la salida. Salió última. Catira Bellamanía. Cameron. Amaní salió a presionar en el tercero. Va quedando Flor Pálida. Cuerpo y medio. Cuando vean el poste de los 1.200 metros. Más atrás va quedando Ron Baby. Por la parte del medio. Va quedando también Brissett Winner. Adelante está Cameron. Mantiene un cuerpo en la delantera. Amaní sigue en el segundo lugar. Cuando faltan 900 metros. A unos siete cuerpos. Va quedando Flor Pálida. En el cuarto lugar Brissett Winner. 22.4 Cameron. Contenida con dos cuerpos. En el segundo sigue Amaní. Tratando de buscarla. En el tercero unos cinco cuerpos. Va quedando Flor Pálida. Después Brissett Winner. Por la parte interior trata de mover Catira. Bella Amaní. Está huyendo la yegua Cameron. Amaní viene a buscarla en el segundo. A unos cinco cuerpos. Viene acomodándose siempre. En la parte interior Flor Pálida. 46.3. Adelante está Cameron. En el segundo viene a buscarla Amaní. Flor Pálida. En el tercero. Entraron en la recta final. 350. Se pegó a la tabla. Cameron. Mantiene la delantera con cinco o seis cuerpos. En el segundo lugar. Afuera está siempre Amaní. Adelante se mantiene Cameron. Mantiene cinco o seis cuerpos. En el segundo viene a buscarlo Flor Pálida. Adelante está Cameron. Mantiene seis cuerpos. Está fácil Cameron. Flor Pálida llega segundo. Tercero Amaní. Más atrás llega el ejemplar Brice Winner. Con el caballo número de Room Baby en la última posición. Aquí está la salida de Nalaconte por fuera. Y Cameron se va desplazando con Iris Lady. Y afuera también Miss Temperamental. La lucha por la punta. Ibis también va apretando el paso en la parte de afuera. Adentro Cameron. Ibis en el segundo lugar. Tercero Nenadaconte. Después Blitz Flask por el medio. Iris Lady Miss Temperamental. Cameron en el comando. Medio cuerpo de Ibis. En el tercero Nenadaconte. En el cuarto lugar. Avanza la llenda. Ayer con Iris Lady. Van entrando a los 525. Cameron a cabeza. Tiene a Ibis a 10 largos atrás. Está avanzando por el medio. Legendas Girl allí. Entrando adentro Nenadaconte. Con feliz cumpleaños. Y Serenity Note. Aquí en lo derecho. Cameron pega al riel. En el comando. Ibis está en el segundo. Último. 225 Camerón por delante. Ibis está afuera. Camerón adelante. Un largo. Segunda Ibis. En el tercer puesto va corriendo allí. Divina Rosa con Serenity Note. Galopó el evento. La yegua Camerón. Segunda Ibis. Después Divina Rosa cerrada allí. Con Serenity Note. Después feliz cumpleaños. Nenadaconte. Más atrás. Mi Temperamental. Iris Lady con Bliss. Honor Coswell molesta. Ya su guinete fuera de la montura. Se abrieron la portesuela. Salió lenta del partido. Aldo Megana. Rápidamente por la parte interior. Se va la punta. Cameron mantiene una cabeza en la parte de afuera. En el segundo lugar. Se le acomoda a Honor Coswell. Tercero viene avanzando por el centro. Muchachita por la parte interior. También va quedando el ejemplar. Número tres. Aguaro Olivia. Adelante. Se mantiene siempre Cameron. En el segundo lugar. Sigue Honor Coswell. Tratando de buscarla. En el tercero. Aguaro Olivia. En el cuarto lugar. Viene avanzando. Muchachita 23. El primer cuarto de milla. Después aparece tú y mía. Cameron. Mantiene dos cuerpos en la delante. Honor Coswell está segundo. En el tercero avanzando. Tú y mía. Aguaro Olivia quedó cuarta. Entran en la recta final. En 47. Miro hacia atrás el inete. De Cameron. Mantiene la delantera. Con dos cuerpos y medio. En el segundo. Tú y mía. Aguaro Olivia. Está en la tercera posición. Cuando faltan 200 metros. Le está diciendo adiós a esta agrupación. Cameron con ocho cuerpos. Diez cuerpos. El segundo está tú y mía. El tercero Aguaro Olivia. Acercándose a la meta. Ganó fácil Cameron. El segundo para tú y mía. Después llega más atrás. El ejemplar escopeta Aguaro Olivia. Hay los Megan. Con el ejemplar. Yo no fui en el último. Muchachita. Antes Carrera. El clásico de la familia Pérez. Mañana. Es la prueba principal. Se dio la salida. Ya salió lenta. Feliz cumpleaños. Princesa Primorosa. La punta. Tú y mía. Se le acomodan. Segundo Cameron. Avance en el tercero. Sonrisa queda cuarto. Por la parte del medio está Gran Primavera. Después Nena da Conte. Adelante está Princesa Primorosa. Antes la parte de afuera Cameron. La va desplazando en el tercer puesto. Va quedando tú y mía. Megara queda cuarto. Sonrisa está en la quinta posición. Después va quedando Gran Primavera. 23. El primer cuarto de milla Cameron. Se va a la punta con dos cuerpos. Tú y mía. Sale a buscarla en el segundo. A dos cuerpos va quedando por la parte interior. Princesa Primorosa. Sonrisa queda en el cuarto lugar. Megara quinto. Después viene avanzando Gran Primavera. Con feliz cumpleaños. Entran en la recta final. Cameron se defiende afuera. Tú y mía. La sigue atacando en 47. En el tercer puesto. Viene avanzando Megara en la parte interior. Cuando faltan 250. Adelante está Cameron. Por la parte de afuera. Tú y mía. Les viene con todo. Cameron se defiende. Tú y mía. Por la parte de afuera. La busca. Cameron mantiene dos cuerpos. A buen recaudo. A tú y mía. Adelante está Cameron. Tú y mía. Segundo ganó Cameron. Tú y mía. Segundo. El tercero. Laica. Princesa. Después de princesa. Primorosa. Más atrás Megara. Con el ejemplar Gran Primavera. En el último lugar. Llega el ejemplar Doña Argelia. Desde Punta Burica hasta Cabo Tiburona. Saludo a toda esa tremenda fanaticada. Se abrieron la portesuela. Salió lenta. La pistana. Rápidamente Cameron. Se va a la punta. Ofra se le acomoda al segundo. En el tercer puesto. Viene avanzando a Manire. En el cuarto. Flor Pálida. Lucky Star. En la parte de afuera. Va quedando Guillermo Frenner. En el último quedó Lady Nairobi. Faltan mil metros para la meta. Adentro. Ofra una cabeza afuera. La lleva Cameron. La está presionando a dos cuerpos. Va quedando a Manire. Y cuando faltan ochocientos metros. En el cuarto. Va quedando Flor Pálida. 22-4. El primer cuarto de milla. Una cabeza. Ofra. Cameron por fuera. Pidió permiso. Y se fue a la punta. En el tercero a Manire. Viene avanzando a cuerpo y medio. En la tercera posición. Cuarto va quedando Flor Pálida. Adelante va quedando a Cameron. Domina por tres cuerpos y medio. En el segundo lugar. Sale a buscarla. Por la parte de afuera. Mani. 47. Entran en la recta final. Su jinete miró hacia atrás. Adelante se mantiene Cameron. Mantiene cinco o seis cuerpos. En el segundo lugar. Es diputado. A Manire está afuera. Y por dentro Flor Pálida. Adelante se mantiene Cameron. Está despreciando la agrupación. Mantiene diez cuerpos. En el segundo lugar. Sigue Flor Pálida. Tercero a Manire. Después viene avanzando Lady Nairobi. Ganó fácil Cameron. El segundo para Flor Pálida. Después llega Manire. Después llega Lady Nairobi. Allá con Nino Frenner. Más atrás. En la última posición. Ofra. ¡Ofra! Se abrieron la portezuela. Salió lenta. Lo quiso no al igual que nadie me quiso. Cameron se va a la punta. Mills Pride se le acomoda en el segundo. En el tercer puesto. Por la parte interior. Está Guadalupe. En el cuarto lugar. Viene acomodándose afuera. Nadie me quiso. En la parte interior. Lockie Stone. En la última colocación. Va quedando por la parte interior. Paliba. Cameron. Medio cuerpo. En 23-4. Adentro. Millie Pride la sigue buscando. En el tercero. A dos cuerpos. Va quedando Guadalupe. Nadie me quiso. Queda cuarto. En la parte de afuera. Aspel. Lockie Stone. Paliba sigue última. Faltan 600 metros. Adelante. Se fue Cameron. Un cuerpo. Millie Pride está en el segundo. A unos cuatro cuerpos. Va entrando por la parte interior. Guadalupe. Afuera. Nadie me quiso. Con Aspel. 47-3. Cameron. Señalándole el camino. A estas participantes. Su binete miró hacia atrás. En el segundo está Millie Pride. En el tercer puesto. Viene avanzando. Lockie Stone. Afuera. Aspel. Cuando faltan 250. Cameron. Amplía su ventaja con cuatro o cinco cuerpos. Millie Pride está despreciando la agrupación. Cameron mantiene la delantera por unos ocho cuerpos. Diez cuerpos. Adelante. Fácil Cameron. El segundo para Millie Pride. Tercero Aspel. Después Lockie Stone. El quinto estrecho allí. Que nadie me quiso. Y paliba en el último Guadalupe. Seguimos a la espera. En cualquier instante vendrá la salida. Seguimos a la salida. En el último. En el último quedó Miwa. Faltan mil metros para la meta. Sigue el enfraque. Slogger Queen. Y mi Alejandra. En el tercero. Cameron. A un cuerpo va quedando. Queen of Rama. En el quinto lugar. Lira Speaker. Por la parte interior. Está Millie Pride. Por la parte de dentro. Quedó última. La llevó a Miwa. 23-2. El primer cuarto de milla. Adelante se fue. Slogger Queen. El tamborazo este. En el segundo Cameron. Por la parte de afuera. Viene a buscarla. En el tercero. Queen of Rama. Lira Speaker. Por la parte de afuera. Está pitando. En la parte interior. Quedó Miya Alejandra. 48. La media milla. Afuera Cameron. Va dominando la carrera. Slogger Queen. Está segundo. En el tercero. Queen of Rama. Afuera. Lira el Ficker. Cuando entran en la recta final. Faltan 300. Cameron. Va dominando claramente. Con 4-5 cuerpos. Queen of Rama. Está segundo. Lira Speaker. En el tercero. Faltan 200. Y Cameron. Mantiene la delantera. Con 5-6-7 cuerpos. Mantiene las condiciones. Cameron. Con 5 cuerpos. En la delantera. Está fácil Cameron. El segundo. Queen of Rama. Tercero. Lira Speaker. Después. Slogger Queen. Amanine. Más atrás. Miwa. En el último. Miya Alejandra. Salía no demorado. Rompan fila. Porque arrancan. En la versión 1 de clásico. Ricardo Lau. Jung Sanda. Brinca en la punta. Camerona. Dominando el comando. Manny Bufflender. Mostrando velocidad. Y van rompiendo el chuta. En el medio. Malibu Flender. Adentro. Está avanzando. Sol de Estrella. Cameron. Tercera. De cuarto. Está accionando. Diguisa. En el quinto lugar. Y avanzando por el medio. El ejemplar. Amancaya. Adentro va quedando. Slogger Queen. A su lado. Está avanzando. Super Ready. En la parte central de la pista. Pasaron. 22-13. La punta la mantiene. Malibu Flender. Vuelve a la punta. En el segundo. Cameron. Avanzando por fuera. Cameron. Va cabeceando. Malibu Flender. Sol de Estrella. Tercera. De cuarta. Está accionando. Diguisa. Vamos quebrando la altura. De los últimos. 650. La punta la mantiene. Cameron. Una cabeza. Marcando 45-4. Adentro. Malibu Flender. Diguisa. Tercera. De cuarta. Sol de Estrella. En el quinto lugar. Viene moviendo por la parte de afuera. Amancaya. Junto con Miracle Stranger. En la recta. Que está dividiendo la versión 1. Del clásico. Ricardo. La chunzanda. La punta la mantiene. Cameron. Se está despegando. Dos. Traen la punta. Segunda. Afuera está corriendo. El ejemplar. Mancaya. 200 finales para Cameron. Se está despegando. En la versión 1. Del clásico. Ricardo. La chunzanda. Con Rui Arango. Está galopando la carrera. Segunda. Mancaya. Que será. Jorban Dancing. Gana Cameron. A Mancaya. Jorban Dancer. Diguisa. Miracle Stranger. Natalia Lorena. Spieger Queen. A su lado. Malibu Flender. Afuera. Sol de Estrella. Matra India Munda. Super Ready. En el último lugar. Altyazı Munda. Gracias por ver el video.